Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a la KIA y Trabajo del martes 16 de enero, un día tan bueno como otro cualquiera para encontrar empleo. Ojo, y no lo decimos por decir, ni es un canto al sol, ¿eh? Buenos días. Lo decimos porque hoy también traemos un buen número de trabajos listos para ocupar, además de buenos consejos para encontrarlo y una selección de becas para dar brillo y esplendor a nuestros currículums. Ay, para bruñirlos bien, porque una buena beca puede ser una estupenda ayuda para mejorar nuestra formación, ¿verdad? Y por eso hoy lanzamos preguntas. Bien, pues señores pensionistas, además de cobrar esa pensión por la que hemos cotizado, existen unos derechos y unos deberes que la ley escribe con lucita aquí, Grafos. Disfrutaremos de los servicios complementarios de la Seguridad Social como la teleasistencia o el programa de viajes. Sí, porque puede que ya no tengamos derecho al complemento por mínimos y en ese caso habrá que dejar de cobrarlo. Pues nada, esto es lo que me... Con una importante oferta de la semana, no se la pierdan que hay muchos puestos en juego. Bueno, seguro que a nadie se lo olvida, pero por si acaso, repetimos, martes 23 de enero a partir de las 10 de la mañana en el Hotel VB Plaza España Design 5 Estrellas de Madrid. Hay 100 puestos en juego, así que mucha suerte a todos los aspirantes y nosotros seguimos, pero con otras ofertas de empleo. 9.39 minutos de la mañana, toca abrir ventanilla de orientación laboral con los asesores de Trabajando.com. Hoy con Iria Lago, que es técnica de empleo. Hola, Iria, bienvenida. Un nuevo año aquí hay trabajo. Muchas gracias. Y si te parece, nos ponemos ya con las consultas, ¿no? Adelante, sí. Pues venga, Antoni, cuéntanos. Pues nos ponemos, nos ha llegado la... Sí, sí que se puede escribir en el colegio de abogado, pues como no ejerciente. Además, el proceso para colegiarse es muy parecido para los que lo hacen como para ejercer la abogacía. Y lo puede consultar todo en el capítulo segundo del artículo 8 del Estatuto General de la Abogacía. Pues a lo mejor no hay que tener antecedentes penales, hay que tener el título en derecho, pero va a ver que prácticamente es lo mismo. De todas maneras... Hay suerte y, bueno, pues por ahí puede enfocar su vida laboral. Siguiente consulta. ...un cierto tiempo, ¿no? Entonces, también no puedo olvidar que el mercado laboral cambia. Es decir, el inglés va a ser pues muy determinante, pues es lo es ahora y lo será en el futuro. Manejar otros idiomas también, pues para cualquier profesión. Entonces, cualquiera sí misma ejerciendo tal o cual carrera. Pues vamos con la tercera y última consulta de hoy. Venga, pues vamos a terminar con la consulta de Ana Cristina, una licenciada en ADE. Ya no solo para lo que es Murcia Ciudad, sino para todas las localidades y demás. Entonces, lo único que le podemos decir, dado que ahora no hay una fecha prevista para lo que es 2018, es que esté pendiente de lo que se publica en el boletín, bueno, en el BOE de la región de Murcia, cuya web es borm.vlex.es. Madre mía. Porque si quiere presentarse... Entonces, la web a la que tiene que acceder es la oficial, que es www.murcia.es, en la sección social, empleo y bolsa de empleo. Porque, ¿qué cursos pueden valorar hoy en día las empresas que contratan educadores? Tema de idiomas. A ver si hay suerte. Muchísimas gracias, como siempre. Uno a vosotros. Y si ustedes quieren que los especialistas de Trabajando.com las asesoren, pues es muy fácil. No tienen más que entrar en nuestra web. Bueno, pues ahora que no hace falta que les pida una mayor atención a los trabajadores extranjeros, porque ellos saben de sobra que ha llegado el momento de ocuparnos de sus preguntas. Todos conocen ya a Joaquín Aguilar. Venga, pues vamos a empezar con las consultas de hoy. Empezamos con la de Willy. Nos ha escrito un correo desde Valencia. Te voy a leer. Es de República Dominicana y está en España con un visado de estudiante desde hace un año. Vino a estudiar un máster y ahora está haciendo otro con la Cámara de Comercio, que se lo está pagando una empresa. Quiere saber si el visado de estudiante le permite trabajar. Pues estoy convencido de que se lo podrías decir tú, sin necesidad de que yo estuviera aquí. Bueno, no sé si bien del todo, pero sí. Sabemos que sí previa autorización de trabajo. Es decir, lo que tiene que buscar Willy, cooperativa, lo que sea, pues va a tener que presentar la copia del NIF de la empresa y la copia de la escritura de la constitución de dicha empresa, la copia de documento público que acredite que el firmante del contrato tiene y ostenta la representación para poder contratar, la copia del NIF o NIE para comprobar los datos de identidad en el sistema de verificación de datos y, sobre todo... Pero bueno, esto está desligado del permiso que ya acaba de renovar, ¿no? Claro, eso es lo único que tiene que ver, efectivamente, es para trabajar en una nueva empresa. Vale. Bueno, pues pasamos a la consulta que plantea Paula. Contratarla y que en la Seguridad Social le dicen que necesita una oferta de empleo. Y nos pregunta cómo puede solucionar esto. Es como la pescadilla que se mueve de la cola. Si es que es sencillo, las personas que son comunitarias, pues claro, para tener, digamos, un momento en que se le pueda dar de alta en la Seguridad Social con la asignación de su número. Vale. La Seguridad Social, en cuanto vea eso, taca, 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 zaca, alta inmediata. Y le da su número. Y así no tiene problema. Bueno, pues a ver si hay suerte y la empresa se pliega a hacer ese pequeño esfuerzo, es vuestro tema. Bueno, pues nada, Joaquín, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a vosotros. No tenemos más. Sí que hay trabajo y para que haya trabajo es muy importante la formación y para muchas personas es clave para su formación una buena beca. Y hoy hemos preguntado por eso, por las becas. ¿Ha tenido usted beca? ¿Cómo le fue con la beca o no la tuvo? El 900-400-700 a su disposición. Y luego estamos, por supuesto, en las redes sociales todavía viendo las preguntas y las respuestas que ustedes nos envían. Las 24 horas del día en Twitter y en Facebook. Y además esperando cualquier tipo de sugerencia o de opinión que nos encanta escucharle y tener un poquito de comunicación con los espectadores del programa. Hacemos un programa por y para personas que trabajan y buscan trabajo y volvemos a hacerlo mañana a las 9 y media aquí en La 2. Y les esperamos. Hasta mañana. Hasta luego.